Elías Elías me dijiste? Si, si Bueno estamos con Elías Ay se creí Que increíble Guau Estas colgado Que locura Guau Que impresionante Hace cuantos es esto? Empece ayer a la tarde En la tarde Me va llevando bien eh Tiene espacio Increíble No sé No, nada estúpido en el sentido de peligroso Si miro los dos, disminuimos la velocidad B, ¿te sentís? Claro Si levanto, doy más velocidad, sentí bien en la cara Claro Qué impresionante Qué increíble Qué belleza Qué buena una ¿Eso que está allá es San Marcos? San Marcos en realidad está justo atrás de la última montañita Ahí de esta cadena y atrás Ahí está ¿Qué cosa? Esos son las canteras Ah, las canteras aquí Qué belleza No, qué locura ¿Y esto es todo el camino? Es el camino que baja al pinto Ah, mirá Qué belleza Más o menos, ¿a qué velocidad nos movemos ahora? Ah, 40 km por hora, 35 km Wow Impresionante No, nada No se ve niña La mano fuerte ahí que vamos ¿Esta parte? ¿Listo? ¿Ves esta parte? Ese, la última Si está bien, se tira Si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios! ¡Cómo crees! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Te traje vuelta! ¡Si! ¡Oh el piso! ¡Ah! Por un momento lo extrañás. Ahora cuando vayas caminando mira el piso por la dura. ¡Ah! Acordate de los bichos que hay. ¡Ah! ¡Más que nunca! ¡Ay! ¡Bueno amigo! ¡Buena! ¡Está más blanco guacho! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!